¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de la Cotorriza. Y miren nada más el nivel de invitado que tenemos el día de hoy. Justo veníamos platicando que estas cosas que nos da la chamba de tenemos sentado a gente que no lo podemos creer. Leo de Lozán con nosotros el día de hoy en el anécdotario. ¡Qué pinche reemocion! No es Obama, pero bueno. Es que le estaba platicando justo a Leo de Mark Maron, que tiene un podcast muy exitoso en Estados Unidos. Cuenta de cuando tiene a Obama, porque lo sigue grabando en su garage. Dice, ¿cómo un podcast me puede traer a mi garage a un presidente? O como en ese entonces cuando grabamos en mi casa le contaba de cuando estaba Alex Lora afinando su guitarra en mi sala. Estas cosas pasan. Y hoy tenemos a Leo de Lozán aquí. Soy fan de todos los flancos. Desde Música, güey, Miembros al Aire. Ahorita también estás aventándote en Jesucristo Superestrella, güey. Que todo el mundo me ha dicho, tienes que ver Jesucristo Superestrella. Te digo la verdad, lo tienen que ver. Yo no era muy fan de los musicales. No soy tan fan. Ahora me echo más y ya lo aprecio mucho más. Claro, porque ya estoy del otro lado. Ya estoy del otro lado y los voy a ver y los aprecio mucho. Pero este sí vale la pena. Además de que es una obra increíble. Es de las mejores músicas compuestas para musical de la historia. Y es la ópera rock por excelencia. Es una muy buena puesta en escena. Y dijiste que la traducción se la aventó. Culiza. Culiza, ¿verdad? Qué cagado. Pero hace muchos años. Este ya es creo que la cuarta o la quinta es que se pone esta obra. Pero en esta versión es un... Ya probaste todos los aplausos. Sí. El de risa, el de teatro. Probado de muchísimas cosas. Y es que justo es eso, güey. He probado de todo. O sea, arrancaste a los 16. O sea, empiezas como tal de manera formal en el 87, ¿no? En el 87. Son 35 años. Y se sigue viendo como de 15. Y se ve de 35. Es hermoso. Es como si hubiera empezado la carrera en pañales, güey. No puede ser, güey. No mames. O sea, son muy generosos. Yo parezco tu hermano grande, güey. Son las veces que piensan que nos floreen como testimonio del arco. Lo otro es que me dio mucha risa. Nunca he oído la expresión, pero me dice un amigo. Juan Chisleo, ¿te ves muy bien? ¿Qué edad tienes? Y le digo mi edad. Y me dice. No, Fichelo, estás regio, cabrón. Estás regio. Es más, estás épico. Es que sí, güey. Me encantó, güey. Justo te dije ahí abajo desde que yo sé que existes, que es que digamos como 14. Igualito, güey. Nada más buscas tus videos y un poquito más mamado, más flaco, con más melena, menos melena. Esos son todos sus cambios. Sí. Sí, está cabrón. Gracias. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias por la gente. Es un gusto, es un gusto. Traigo a mis hijos que son mega fans. Qué chido. La verdad, qué padre. Que son idénticos también. Qué cargado. ¿Cómo están, chavos? No salen guapos. Por eso tengo tres. Si no, ya hubiera cortado el primero. Bueno, aquí mejor perrito. Exacto. Oye, pero güey, arrancas a los 16. Pero obviamente, digo, esto te lo han preguntado 250 mil veces, pero antes de eso, sí tenías como un plan B, como contemplado de, voy a hacer otra cosa. Siempre fuiste este espíritu rockero de... Artístico. Lo que pasa es que estábamos muy chicos, no tenía la madurez ni la visión en ese momento. Es más, no entendía en ese momento ni que era una carrera. Cuando me decían, es que es parte de tu carrera, o sea, yo estoy con mis amigos haciendo música, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que ahora, viendo hacia atrás, sí estábamos muy jóvenes para firmar un contrato transnacional, una disquera transnacional de cuatro discos, o sea, entonces, pero fíjate que los primeros discos de la carrera de casi todas las bandas, por eso tienen esa magia, porque tienen inocencia, tienen rebeldía, tienen mucha pasión. Autenticidad. Autenticidad, originalidad, tiempo invertido. Es muy orgánico. Adolescencia, ¿sabes? Sí. Entonces, hay luego ya muchas mejores producciones, tal vez hasta mejores canciones, pero eso no lo traen, por eso es que los primeros discos son tan apreciados. Sí, que alguna vez lo dijiste, justo lo chido es que estas bandas salgan en el garage, o sea, que no sean un producto de mercado técnico. Exactamente, ensayábamos en un garage. Justo compitieron con el boom del pop, ¿no? Era OB-7, wey, caba, y todo esto, y de repente... Nos cagaban, o sea. Nos cagaban. O sea, a mí, pero no tanto ellos, porque de nuestra generación era Magneto, por ejemplo. Sí, Magneto. Y ahora que los conozco y todos son a toda madre. Claro, pero en esa época era rojo contra... En esa época era negro contra rosa. Sí, era Blur contra Waze. Claro, pero estuvo bien cagado, porque justo lo platicaba con Miguel, que es bien fan, le decía, estuvieron como en el limbo de las dos, porque por un lado las bandas de rock que traían este pedo de, el rock viene de abajo y somos raza y la chingada, contra OB-7, que era un producto donde me cargó, tenía hecho. Como que no terminaban de encajar en ninguno de los dos, ¿no? O sea... Sí, porque era un poco desconcertante cuando iba a sebrafobia, porque... Bueno, les voy a contar la primera tocada justamente en 87 que tuvimos, y de hecho, por eso son nuestros padrinos del grupo Trollebus. Ok. Porque tocamos con ellos. Que ahorita también les cuento unas cosas malditas. Sí, a huevo. Entre ellas que sacaban... Venían en una camioneta y sacaban un anafre para hacer tortillas, porque traen hambre, ¿no? Venían en otro show. ¡Wow! ¡Llevaste tu anafre a otro show! Entonces agarraba el hambre y sacaba, ¡sácate las tortillas, compadre! ¡Hora de va, va, va! Entonces un anafre, un anafre. Y luego los veíamos en la prueba de sonido y era el ray de la batería. ¡No! ¡No! ¡Wow! Era Ray y anafre. ¡Wow! Pero bueno, increíbles, increíbles. Una pechuguita en platillo. Que eso está padre, güey. No me muevas un poquito. Se ve perfecta la marca de dónde hiciste las pechuguitas. Que queda sudadito. Sale el carboncito. Pero es que es eso, güey. En una época en la que rock era todo eso, pues la neta sí es difícil entrar como, digamos, chavito bien del sur. Ah, sí, por eso te digo. En esa tocada justamente, era una tocada de la Wamso Chimilco. Ok, wow. Y de repente, pues, el grupo trolebus, otro grupo urbano ahí, con chamarras y tal. Y de repente salimos nosotros, que en esa época nos poníamos plumas, maquillados, con los pelos parados. O sea, más un onda como Kiss. ¿Como Poisson? Sí. Pues era más como The Cure. Ok. Ah, ok, más Cure. Ok. Y de repente, no sé, y... Finches timidichas. Pero empezábamos a tocar. Sí. Y pues, lo que sabe cada quien, tocábamos muy bien. Pues tocábamos todos los días, ensayábamos cuatro horas. Claro. Entonces tocábamos muy bien, teníamos rolas de ska, teníamos, éramos medio punks en esa época. Y de repente, la banda... Sí, el ska como que sí lo noté ahí. Estaban saliendo estos chichos güeyes, fresas, maquillados, pero que tocan increíble. Y no nos dejaban bajarnos luego. Sí, que no comprendes. ¿Cómo escuchas eso? No, no se bajan. No, pues ya acabamos. Finches timidichos, sigan tocando. Los odio. Pero vuelvan a tocar. No, está cabrón. Y es eso. O sea, al final del día, tocas y tocas y tocas, cuatro o cinco horas diarias. No mames, te vuelves... Sí, los odio son muy buenos. También hay gente necia. O sea, que también hay que... Hay unos malos... Se necesita talento. Porque hay una diferencia entre ser perseverante y ser terco. Pero la prueba está 30 años de carrera. Ya ves más allá cómo es tú. Ya regresas al pasado. Exacto. O sea, su caso fue de éxito, pero no creo que todos se vuelven buenos nada porque lo están haciendo todo el tiempo. No, no, no. Sí. ¿A cuántas bandas no les tocó ver a ustedes seguramente que también decían esto se ve que van a traer con qué y que nunca pasó nada? Yo he visto tantos y aparte tan talentosos que no... De hecho, es lo normal, ¿no? Que veas gente que no la armó. Sí, por cada historia de éxito, desgraciadamente, miles de fracaso. Pero además hay muchas cosas. Tú, de repente, porque tienes toda la razón, hay mucho talento, digamos. Y luego hay mucho trabajo también. Perdóname, de repente no hay tanto talento, pero hay mucho trabajo. Y dices, bueno, sí le faltó. Luego hay otro que es medio huevón. Ay, lástima, porque es muy talentoso. Tú lo entiendes. De repente hay todo y no pegan. Sí. Como que se configura todo y algo, no más no. Digo, no voy a decir nombres, pero puedo pensar en varias bandas que me encantaban y nomás no conectan. Entonces es bien difícil. Esto la verdad es que hay que estar agradecido. Así como se da el hay talento, lo que falta es apoyo, también a veces hay apoyo y lo que falta es talento. Lo que falta es talento. Y a veces, sabiendo las dos, no le gusta la gente. Sí, ¿cuántas disqueras juran que se va a hacer el siguiente putazo? Y nada. Y nada. Y luego hay discos como el de Alanius Morissette, que es legendario, porque costó creo que 100 mil dólares, vendió 25 millones de discos. Sí, está cabrón. Entonces... O luego ustedes como músicos también lo contaban en algún momento, ¿no? O sea, cuando sacan leche. Sí. Así se llama el álbum, señora. Saca leche. Pero es que es su capilla. Saca leche. Y no necesariamente es lo que más le gusta al público también. Tengo ambicinos aquí. No se han escuchado así. No los dejaba ir a miembros. No los dejaba ir a miembros porque estaban muy chiquitos. Y aquí hablando de sacar leche. Pero seguramente han buscado los videos. ¿Qué cagado debe ser también tener un papá? Sí, o sea, mi papá es ingeniero. Claro. Yo no sé... Güey, que te llegue de la escuela, Leo de los Santos. No, mamá. Imagínate las mamás. Las maestras. Las maestras. Las mamás ya con pezoneras. Te hacen citatorio nada más para que vaya tu papá. Sí me citaba mucho. Su hijo está muy callado. Tiene que volver a venir. La neta sí. Mira, no sé si era por eso, pero sí me llamaban un chingo. No, yo te llamaría, güey. Yo que fui el conserje te llamo, güey. Mira, Leo, acabo de recoger esto. Sí, no me imagino cuánta gente no se te aventaba en todos lados. O sea, porque lo que te decía de que has probado todos los aplausos. Nos contabas que miembros al aire al medio año de que saliera ya eran el número dos de cable. Solo después... O sea, no del canal. Todo el cable. O sea, el único que les ganaba era los Simpsons. O sea, que te vaya tan bien con la música. Pero es un digno primer lugar. Luego hagas un programa y te digan nada más te ganan los Simpsons. Imagínate el empute de la gente que no lo logró en una cosa. Sí, claro. ¿Cómo logras? Sí, sí, seis diferentes. Que te dijeran te ganó el nuevo programa de High To Beats y dices, bueno, pero los Simpsons... Sí está cabrón. Y miembros, la neta, también fue una etapa, lo decíamos ahí abajo, nos platicabas, también bien chida porque de alguna manera como más suelta para ti, ¿no? O sea, más de echar desmadre. Sí, la verdad, al principio cuando yo había hecho un programa que se llamaba Fusionados, que era de música, que era como el sueño de cualquier músico, ¿verdad? Se trataba de hacer fusión entre géneros diferentes. Entonces juntamos a Kinky y a Grupo Pesado, ya no me acuerdo, pero hicimos 10 fusiones, entonces fueron 10 programas. Y luego terminó la temporada y yo quería seguir haciendo cosas de música, pero es muy difícil, o sea, era un garbanzo de libra. Y en eso me invitaron, me invitó a Miguel Ángel Fox en esa época, y me dijo, esto es un talk show y la idea es que sean cuatro güeyes hablando de lo que quieran, un poco diseñarlo entre nosotros. Y el chiste es que los cuatro sean muy diferentes, que tengan profesiones diferentes, pero que los una al ser hombres. ¿Tú ya los conocías? Sí, pero al que más es al burro, al negro un poquito, y a Mauricio también un poco. Y entonces, yo como que estaba en esta onda, no, yo quiero hacer música, y pues venía de fusionados. Y pues bueno, dije, ok, en lo que sale algo más, a mí me gusta hacer tele, quiero hacerlo. Y entonces me dijo, mira, haz cuatro programas, es mi amigo aparte, si no te gusta, ya, bye, mándame por un tubo y no lo vuelves. Es que aparte con esa libertad le entras hasta con más ganas, ¿verdad? Y dije, de repente, la verdad es que había una química muy especial entre nosotros, empezamos a agarrar un muy buen cotorreo y bueno, pues me quedo un rato. De pronto fue. Nueve años. Y sabes que en ese momento también como que se abrieron mucho los medios, fue de los primeros, si no es el primer programa que podemos decir como ahorita lo que quisiéramos. Sí, llegó el madraso de redes. Porque nos decían, decíamos, ¿qué tanta censura hay? Ninguna. O sea, ¿podemos decir todo lo que queramos? Sí. Bueno, lo único que no pueden decir es verga. ¿Veta? Es que esa es mi favorita, pero bueno, no todo. Esa hasta la fecha siento que esa es la palabra que todavía espanta algunas. Lo que pasa, les voy a decir una cosa, somos de generaciones diferentes. En mi generación, esa es la única, o sea, era la peor palabra de todo el vocabulario. Mi mamá hasta la fecha dice la palabra con güey. Y ahora para ustedes es como decir chale. Yo creo que la digo igual que güey. Sí. Sí. Bueno, en mi época, se puso a moda el güey. Y para la época de mis papás, güey era como con eso. Sí, exacto. No me güeyes. Güeyes, no. Ya también se volvió como pedo, ¿no? O sea, que aplica en muchas formas. Está de la verga, estuvo verguísima. Ya la siguiente generación van a decir orto, ¿no? Pero bueno, eso pasó que les dijeron nada más verga, no. Entonces dijimos, maravilloso. Entonces empezamos y ya sabes, hablábamos de todo. Y eso generó pues mucha audiencia porque había mucha realidad. Es que es muy orgánico. Y es lo que hacen ustedes. O sea, hablas real como los cuates hablamos cuando estamos solos, estamos echando unas chelas. Claro. Y eso es lo que... Mi mamá lo veía religiosamente, no porque le gustara el programa, porque le gustas tú. O sea, de verdad. Es un tema. Es más, mamá ya sal. Sí. Güey, nunca se había pensado mi mamá pararse en una grabación del programa hasta hoy que... ¿No lo sabe? No, es que no sabes. O sea, para ella es... Leo de Gozán, ya abajo empiezan a entrar los Brad Peets, los de Hollywood, pero... No, y mamá, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. El episodio que salió hace cuatro días, ya estábamos hablando de que eres un güey muy guapo, o sea, no me imagino, no me imagino cómo, cómo debe ser. Y te vas casando con Sandra, y dices, no, ya, ¿qué nos dejan? Esa es la pareja típica en México, no, no, no. Súmale, además, ser el vocalista de una banda tan, tan importante, además, en el programa más visto de todo cable, o sea, no me imagino todas las cosas que no saben tus hijos. No tienen idea de lo que han habido a la vida antes de que llegaran ustedes. Eso puede ser contigo, o sea, ha sido difícil como que pongas autoridad después de todo lo que han visto que haces. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Sí le tienen miedo cuando está enojado? ¿Sí? Dicen, hay una escena, hay una escena en Jesucristo que, pues, soy pilato. Eres pilato. O sea, ahí tengo unas fotos en Instagram, se las pueden ver. Y un día me dice Alexis, así me gritabas cuando me dejaba el camión. No me vendían. No, es que sí, como papá también. Gracias por todas las flores, no manches, pero la verdad es que he tenido mucha suerte. O sea, digo, mi banda conectó, deja tú el talento, el trabajo, lo que sea, conectó con la gente, miembros conectó también con la gente. Sí, sí está cabrón. Jesucristo Superestrella también, o sea, ha sido la más taquillera de la historia. No, pero en el amuleto. A mí me tocó verlos tocar, fue un vive latino como entre 2016 y 2018. Como en esa época, que era cuando estaba la carpa de comedia, porque justo este Paco Huidobro me metió al rollo de los festivales. Le invirtió a la comedia. Fue el que como que abrió los espacios para que los comediantes nos pudieran subir a los festivales. En una me tocó ser talento y además como, pues como era el de la banda, me tocó verlos saladitos, side stage. No tienen idea de lo que, o sea, si yo viéndolo de un lado, sin ser partícipe de lo que estaban haciendo en el escenario, este rollo de cómo despierta un coro de cientos de miles de personas, genera una vibra. O sea, a mí se me ponía la piel chinita estando a un lado. No me imagino que además tú eres el de la voz. Es mucha responsabilidad. Hacer esto y escuchar al postre. Siempre va a ir con el cantante. Fíjate que yo, acostumbrado a siempre estar rodeado de músicos, es como el cantante, la nena que si está ronquito, no quiere cantar y que el aire acondiciona. Y ahora que hice Jesucristo de Superestrella que eran cuatro músicos y 35 voces y vi que dije, güey, no estoy solo en este mundo. Claro, te repasas la responsabilidad. Cantar es un rollo, no es nada más responsabilidad de llevar el show y la gente y el timing y la voz, es un rollo, o sea, es tener tu instrumento adentro de tu cuerpo y se ve afectado por todo, por el aire acondicionado, por lo que tomas, por lo que fumas, por lo que respiras, por lo que comes. O sea, es un rollo cantar, es emocional, si estás bajoneado, no cantas igual. O sea, realmente, un tema. Entonces, sí, salir a estos lugares cuando tienes aparte cuatro o cinco shows a la semana y conservar la voz, es un rollo. No mames, mantener la voz, justo platicábamos con un cantante, ¿te acuerdas esto? Terminamos en un cantabar en Mexicali, después del show y había un cantante, güey, cabrón, imitaba a Shakira. No mames, era Shakira, güey. Mi esposa la imita idéntica. ¿Mita? Guau. Está... Tienen que invitar. Vamos a cagar eso y ya, güey. ¡Para mate! Bueno, Sandra, gracias. Que estrenes la novela, Bueno, hasta luego. Suerte. No, cuando quieras, Sandra, invitadísima, por lo tanto, es un honor. Y le preguntábamos a usted, güey, también la voz, porque vimos lo que le pasó a Miguel Bosé, güey, que no mames, no puede cantar y justo nos dijo, es aire, es calor, es tomar bebidas que no estén muy frías, güey, salir tapado del... O sea, sí, cuidarte la voz, que está cabrón. Y lo que comes también afecta mucho, por ejemplo, el reflujo, todas esas cosas. Yo cantaría cada media canción. Sí, güey, también es parte de una responsabilidad de mantener así la voz tantos años. Es un rollo la voz, pero, pero, este, hablando de la vida latino, ¿sabes qué? Hay una cosa muy padre que le pasó a Fobia, que no a muchas bandas les pasa, que cuando ya llevas cierta carrera, cierta cantidad de años, hay como una transición generacional. O sea, durante los primeros discos tienes como a la misma gente creciendo. Y de repente, a nosotros nos pasó en Rosa Venus, hicimos ahí ya el pase a la nueva generación. Entonces, de repente ya había gente de nuestra edad y gente de 14, 15 años. Sí, que Rosa de la Vez y que ya graban con Jay, ¿no? Sí. Entonces, cuando salimos, o sea, lo que quiero decir es, el primer vídeo latino que hicimos hace 20 años, al de ahora, es una vibra completamente diferente. Es muy emotiva, porque la gente no va ahí a, ay, yo soy su fan. Ya es otra energía. Ya es gente que llora, es gente que lleva a sus hijos, es gente que... Ya le pega más a la luz que le pega a la luz. También cuánto tiempo las llevas acompañando. Se acuerda de su boda, de su rompimiento, de su aniversario, de la muerte de alguien, ¿sabes? No es lo mismo un lanzamiento que la rola que llevas escuchando 18 años y que a ti te genera algo. Tú lo ves desde arriba, entonces es una cosa muy... O sea, yo estoy muy agradecido. Por eso era que te comentaba lo de la energía que yo sentía nada más con estar a un lado, de, por ejemplo, escuchar a la gente corear vivo. Sí, está cañado. Escuchar a todo un puro sol, acompañar tu voz con todo lo que han vivido con las rolas y el tiempo en el que los han acompañado. Porque una canción se mete a tu casa, a tu matrimonio, a todo. Entonces, no me imagino lo que es tener constantemente eso. O sea, digo, yo disfruto muchísimo las risas, por ejemplo. A mí esas las conozco muy bien. Claro. Pero escuchar que la gente te coree, esos decibeles de unión en todo tu público para hacer lo mismo que sale adictivo. Se hace adicción. Adicción. Me imagino. No, no. Qué locura. Sabes también que estaba muy cagado de ustedes y que creo que estaba muy padre. Que justo también era la época en la que, no, ¿cómo voy a ir a Televisa a promocionarme? Yo soy músico. No mames, andaban con Paco Stanley y siempre el domingo les valía verga. Y sabes que también nos lo habían como platicado mucho, ¿no? Los colegas. Oye, no, es que en Televisa no te dejan ser. Y de repente fuimos y nos dimos cuenta que no nada más eran a toda madre, nos dejaron hacer lo que quisiéramos. Nadie nos decía cómo teníamos que tocar ni cantar ni cómo vestir. Dijimos, oye, pues, es lo que hay además, ¿no? O sea, es el único canal que es mi país, es mi aparador, claro. Y entonces empezamos a tomar los medios por las armas y como, feos no éramos. ¿Qué te digo? Feos no éramos. ¿Qué te digo? ¿Por qué? Suspiro. Nos decían, nos decían, es que, nos decían, es que ustedes son los guapos del rock. Le digo, no, lo que pasa es que están bien pinches todos. Es que se fueron los polos opuestos. De repente llega pinche grupo de rock de dioses griegos. No, tampoco, pero traíamos, luego nos traíamos más onda y nos vestíamos. Por eso los primeros dos bateristas eran como, tú en la esquina. No, tú ponte aquí la charola. De hecho, Jay nunca se quería quitar la playera, la obligaban a quitársela. Estaba por contra. Pero güey, me dio mucha risa una entrevista que tuvieron hace años con Verónica Castro, que ella estaba muy sorprendida de preguntarles cosas que para alguien que sí es músico de verdad eran básicas, como, ¿cómo tú escoges tu ropa? Así. Claro, en un mundo que todo estaba preparado. Era un producto de mercadotecnia, que ustedes eran súper auténticos y eso le llamaba mucho la atención a ella. Y aparte, Cristian era mega fan de Fobia, por eso es que fuimos al programa, porque él pidió, ¿cómo crees? Guau, qué cagado. O sea, le dijo, ma, guapá, no mames. Bueno, no sé si haya sido esa la razón, pero yo creo que estaba Cristian ahí en la grabación, entonces sí era eso. Entonces sí era eso, no creo que Cristian iba todo el tiempo a... Y de Caifanes y de Bonnie y los enemigos y de muchas bandas. Claro, yo creo que él sugirió que fuéramos, porque la verdad éramos muy underground. Pues es que, o sea, como industria, el rock lleva toda la vida en México, ¿no? Pero como industria sí empieza en los noventas, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, realmente ya es estructurada. Sí, finales de ochentas, ¿no? Y lo que pasa es que nos invitaron mucho a los medios porque les parecíamos muy peculiares. Sí. O sea, no había ninguna banda que se viera y sonara y... Y que sí tocaran y sí cantaran y sí componieran, no sé, eso está cabrón. Exactamente. Cuando todo era antes de... Esto ya lo armó el productor, vamos a venderlo así, que ha sido exitoso. Exactamente. Pero no, por eso son realmente cantantes o artistas. Sí, funciona muy bien, pero pues tiene su caducidad. Oye, hay una entrevista que recuerdas, así que hay estado cagadísimo al principio, como tipo Paco Stanley y Verónica Castro que hayan llegado y... Paco era chistoso. Paco estaba muy cabrón, ¿verdad? Sí. Yo invariablemente me rompía de risa. Sí, Paco estaba muy cabrón. Y a veces sin nada chistoso que dijera, con gestos y con actitudes. O sea, era verdadera... Es que él era una vibra. Fue el primer... Era un bully... Era un bully con carisma. Sí. Y aparte muy inteligente, muy solidario, muy sencillo. Como que todo el tiempo valiéndole madre todo, ¿no? Le valía madre. Medio hora antes no sabía quién eras, pero le pasaban los datos y... Bueno, ¿y tú qué? Y todo lo improvisaba. Él, admirable. Y el otro que soy mega fan, que descanse en paz también, Loco Valdez. ¿Ah, sí? Genial. En un programa de radio y arrancaba... Tenía una planta aquí y arrancaba así unas hojitas y empezaba... Y echaba canciones enteras con una hoja y... Te lo juro. Casi de la nada. ¿Sabes lo cuento? Bienvenido. Y seguía la canción y seguía... Y al rato. Ya viene incómodo, pero contento. Y entonces acababa y luego venía el comercial y nos decía... Oiga, muchachos, este... Yo... Yo... ¿Quién me honda? Yo sé... Yo cuando le he dado a ustedes me he dado una hueva esteluznante en la promoción. Es aburridísimo. En el momento en el que yo les caigo y les dé hueva, parense y me mandan una mala chida. ¡Guau! ¡Qué chido! ¡No! ¿Cómo me creen maestro? No, ¿En serio? Aquí nadie está huevo, ¿no? Y ahora voy a sacar un chupecito y sacaba su botellita de abajo. Aquí no me dejan chupar. Tenía sus botellitas ahí, güey. No, genial. Y todo lo improvisado también era... Comediante. La improvisación también es... Yo lo admiro muchísimo, güey. Es impresionante. Y Paco era... Era un maestro. Maestro, sí. O sea, hay todas las entrevistas de grandes bandas, güey, como ustedes están ahí. No mames, qué manera de meterlos en el bullying, pero de manera bien elegante sin realmente ustedes sintiéndolos ofendidos. Sí, porque te criticaba de la ropa. Sí. Y realmente era chistoso lo que decía. Sí. Porque a veces nos pasábamos de lanza con los atuendos. Y luego... Armó como una especie de competencia, porque le encantaba el rock. Como una competencia de banda se le ocurrió hacer. Y fue un fenómeno. No podíamos entrar en Televisa porque iba a malditar sin nada y luego a la semana siguiente caí para... Y bote por el suyo, y bote por el que más le gusta. No mames, cabrón. Y entonces hizo un rating tremendo, nos dio un impulso tremendo también a todas las bandas. Y al final dice, ya el lunes que entra, vamos a decir quién ganó. Ahora, no ganó nadie, vale más. ¡Guau! Qué chulada. Sí, Paco. Todos ganamos, nadie perdió. Paco era increíble, güey. También esa etapa de ir a ese tipo de tour de medios se ha convertido también muy divertido. Muy divertido. Sí, había personajes muy populares. La tele se hacía de otra manera y había otra... ¿Nunca los trataron mal? ¿O un conductor que sí haya dicho nada, ustedes en el...? Nada. O sea, siempre nos han recibido muy bien en todos lados. Porque como banda, a nosotros nos pasa ahorita el pedo de las redes sociales, güey, de que cuando no es un show nuestro, siempre traemos como esta cosquilla de puta, me van a recibir bien, me van a recibir bien, son fans de Vallarta, pero igual a mí me odian. Ah, eso es en shows. Con la música también puede ser... Híjole, o sea, no recuerdo ningún show así que nos hayan bajado, abuchado, nada. De repente hay públicos más duros que otros. O sea, abrirle al tri es duro. Sí, no mames, porque son muy, muy... Pero también ha cambiado mucho el público. O sea, ya los festivales creo que rompieron esa barrera de que fresas contra rockers, ¿no? Ya todos... De entrada ya sabes que si vas a ser un festival es como para abrir tu mente a... El reggaetón llegó a ser como un odiador para todos los demás géneros, ¿no? Es como, si no es reggaetón, todo está chido. ¡Viva la Colombia! Y hasta grupero, pero no reggaetón. Justo. ¿Y el reggaetón qué piensas? Hasta el reggaetón, a mí no me molesta. Sí, no, eso es un género más. Y luego hay cosas bien interesantes. Se Tangana me parece... ¡Es fantástico! Lo conozco por mis hijos, la verdad. Se Tangana es... Hijo, lo vamos a ir a ver ahora en... en Monterrey, ¿cómo se llama? En el... En el... Pal Norte. En el Pal Norte. Ah, wow. Sí. Y este... Él produce, él compone, o sea, tiene una propuesta... No, se Tangana está... ¿Has visto su Tiny Desk? No. ¿Tiene un Tiny Desk donde se lo han visto tus hijos? Ah, seguro. ¿Ubicas el concepto del Tiny Desk? No. ¿Meten bandas literalmente a uno... Es de NPR. Ajá. Es de NPR. A que toquen... Pues como un unplot, pero mucho más austero. Ok. Y literal, están en un escritorio de este tamaño. Wow. Y se Tangana ahora en pandemia, no pudo hacerlo en las oficinas de Tiny Desk, entonces lo hace en su casa, en el comedor y en la sala. Nada más. Con sus familiares, amigos, mete a un cuarteto de cuerdas. Es lo que te digo, entonces en todos los géneros hay cosas muy buenas. O sea, también... Claro. Como nos decía Alex Lora, todo es rock, para mí todo es rock, rock, cada quien hace su rock y para mí el rock está bueno No estoy tan de acuerdo, no todo es rock, pero hay cosas que rockean mucho. No, claro. No estoy tan de acuerdo. Se Tangana rockea. Sí, Se Tangana está cabrón. Ese güey está cabrón. De hecho, nosotros también vamos a estar por ahí en el Pal Norte, seguramente viendo a Se Tangana. Sí, hasta adelante con tus hijos y tú. Súper fácil. Pero hay cosas muy buenas y hay otras también. De repente Maluma también tiene canciones muy buenas, o sea, por muy comercial y que te caigan mal lo que tú quieras. Es gente que lleva toda la vida haciendo eso. Y bien producidas y reales. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se hace de otra manera. De repente hay siete autores, se hace de una manera muy capitalista y muy certera. Es al final todo de su negocio. Es muy negocio, pero de eso se trata también. Pero al final, todos lo que están buscando es conectar con un público, que es lo que decías de lo que fueron afortunados ustedes, que decías, la cosa es que nosotros conectamos. Sí. Y hay quienes los logran por otros géneros o a veces hasta con cosas que dices, puta, cómo chingados pega esto. Pero tienen su público y encuentran cómo conectar con alguien por medio de algo que a veces ni siquiera podemos comprender. Sí. Y, por ejemplo, ahora en esta etapa como solista, porque, a ver, esto, hoy es domingo, hoy es domingo, ¿cuándo te pueden escuchar? Sí, ya. Ya es la hora. Yo en medio de puras mamadas. Su canción. Póngala ya. Hoy es domingo, ya salió, entonces, hace como tres días. Salió el viernes. Salió el viernes. El viernes 21. ¿Qué tal es esta etapa de estar tan acompañado siempre? Ya fuera como por un lado con la banda o cuando estabas de gira con miembros al aire, o sea, como que siempre compartiendo el escenario con más gente. ¿Cómo es esta etapa? Es muy buena pregunta. Yo ya tuve una etapa solista. Sí, este es el tercer disco de solista. Entonces, primero, bueno, fobia, ¿no? Luego hago la parte y no la disfruté tanto. O sea, me encantó hacer los discos, pero la cuestión de promover, montar el show, porque aparte, justo cuando sales de una banda tan grande es bien difícil levantarla solo porque traes el resentimiento un poco de la gente. Claro, de los que se van con unos y los que se van con otros. La comparación que es muy injusta pero es inevitable. Entonces, no lo disfruté tanto y entonces por eso hice Los Concord. Dije, bueno, me siento muy solo, necesito estar como en tribu, en banda. Entonces hice Los Concord que además de que fue una experiencia increíble para mí, aprendí muchísimo, se convirtió también como en un recreo musical para mí en el que podía colaborar con gente con la que quería colaborar hace años, que admiro y que quiero y lo logré y bueno, fueron dos discos que una etapa increíble de mi vida. Es que ya te acabaron que ya eras Leo de Lausanne, ya no eras el que se salió del garage para ir a tocar una puerta. Pero te voy a decir una cosa, un poco pensábamos eso porque al principio éramos Jonás de Plastilina, Poncho de la Lupita, Mau de la Ley y yo y dijimos, bueno, o sea, con que jalemos 15 fans cada uno y no creas. Es como concepto de super banda, ¿se le llama eso? Pues al principio lo llamábamos un, bueno, siempre lo preferimos llamar colectivo de rock y entonces cada quien entraba y salía como quisiera y se fue diseñando solo y fuimos de las primeras bandas que regaló la música, fue muy polémico en ese momento. Pero bueno, en los primeros shows, sí tuvimos shows así de 80 personas. ¿Cómo crees? Sí, si es un manco bien cabrón de... Tú me dijiste que iba a... Sí, no mames. Y luego ya, bueno, fuimos creciendo y se fue corriendo la voz, pero no creas, la gente cree que ya la tienes comprada y ya... Sí, no es... A nosotros también nos pasa que cuando somos la cotorriza es un teatro enorme y luego cuando vamos solos, no nos quejamos de que sea muy poca gente, pero pues no es lo mismo que... Se trata de otra cosa y cada proyecto tiene su desarrollo y su tiempo y su... O sea, es difícil. Pero bueno, fue increíble. Y entonces, volviendo a lo de solista, ya ni lo tenía yo programado, como tenía esa experiencia del pasado. Ya dije, bueno, vino lo de FOB y lo de los discos y tal y empecé a hacer otras cosas también y de repente hice una canción para una película de Manolo Caro, me invitó a hacer un cameo y compuse la canción y ganó mejor canción ese año en los premios Cana Cine, mejor canción en una película mexicana, gracias. Y entonces, me emocioné muchísimo porque nunca había ganado un premio como solista. llevé a Bruno, me acuerdo. Subí y estaba orgulloso. Y entonces, dije, pues, creo que tengo ganas de volver a hacer canciones. Entonces, ahí empezó el gusanito y bueno, el resto es historia. Me junté con Cristian, que me parece de los máximos talentos que hay ahorita en México, Cristian Jan de Reino, es una banda increíble y este, y compusimos juntos algunas rolas, luego hice otras con Luis López Valles, que es su socio y luego hice otras yo solo. Juntamos el material y la verdad quedé gratamente sorprendido del resultado porque es un poco más hacia el electrónico, el electrónico no hablando de punchis punchis sino de más teclados que guitarras. Y estoy muy contento. Sí, lo estás disfrutando, no te hace falta ese acompañamiento. Sabes que no tengo expectativas. es lo que quiero decir, realmente, genuinamente, sí lo estás disfrutando. Sí, todo lo disfrutas. Claro, no, claro, pero esto lo estás disfrutando, igual me equivoco, pero el sentido de que como tal no hay tanto ya un compromiso, ¿no? O sea, si es algo que estás haciendo tú que... No le das nada a nadie, no tengo un contacto de que tienes que vender tanto, tienes que hacer tantos shows y ojalá nos vaya muy bien a todos y genera mucha chamba y a los músicos que les vaya muy bien también, pero no hay esa expectativa de tengo que llegar aquí. Entonces, todo lo que... El hecho de estar aquí con ustedes hoy para mí es un premio enorme. traje a mis hijos tan fascinados y es un placer conocerlos y me encanta lo que están haciendo y ya está increíble. Mañana, pues tengo otra actividad y bueno, qué gozada, qué padre y sale el... el... perdón, el sencillo, el disco, ya no puedo decir esa palabra, me lato a mi edad. Y entonces sale el sencillo y lo que pasa con el sencillo, me han pasado ya ahorita cosas muy lindas, me han llegado mensajes de colegas, músicos que hacen mucho que no me conectaban para decirle felicidades, está increíble, me encantó el video y amigos que hace muchos años que no veía que me reconectan, oye, no sabía, eso para mí ya es... Eso, justo, recibir ese feedback de ese tipo de gente está... Ya eso trae buen feeling y seguramente le irán. Claro. Y luego lo que me emociona muchísimo es el show en vivo porque va a ser un show que yo, al menos en Latinoamérica, no he visto que ningún excantante de una banda o un solista de rock haga. Y es que, ¿cómo no? Ya tuviste el escenario de comedia, ya tuviste el escenario de teatro, ya tuviste el escenario de música y ahora tú, solito diseñas tu show. Entonces lo quiero hacer más que ver con todo lo que acabas de mencionar, que es un típico show de rock, que ya lo viviste toda la vida. Entonces va a estar bien padre y creo que la gente se va a sorprender mucho. Va a haber mucho baile, mucha coreografía, mucho... muy teatral. Qué demoros, pues felicidades. Esa independencia creativa en la etapa en la que estás yo creo que es lo que más valor tiene. Es un regalazo. No tener que sentarte con otras personas a decir, a mí me gustaría esto, no, pero a mí no me late tal. Y sobre todo tener el apoyo de mi disquera, de Seidrack, de la oficina. Todos han entendido perfectamente bien. No me obligan a hacer nada que no quiero. O sea, entienden que es una cosa global. ¿Crees que eso es algo que te ganas? Sí, ¿no? Porque yo creo que si eres un músico emergente... Si no creyeran en mí, tampoco lo harían. No, no, no. Para nada. Bueno, ya, porque no estoy chingando. Habla diario. Grábale el disco. ¿Cuánto es? O sea, para nada lo decías por ahí, sino como... O sea, ¿crees que a un artista emergente le den esas libertades en las disqueras de sí, tú haz lo que tú quieras? Porque como que estamos también viviendo una época en la que empujan tanto lo comercial. Sí, tendría que ser un calentazo como de los que pichas en una cancha rural. La disquera tiene que saber que están con un pego. Depende del artista. Si no te están ahí diciendo no, saca reggaetón, saca reggaetón. Depende del artista, porque por ejemplo una banda, como platicamos ahorita fuera del aire, como Panteón Rococo, si los modificas en cualquier sentido, pierde toda la esencia. Entonces se trata de que ellos hagan lo que quieran y dénle mucho. Pero luego sí hay, digo yo también porque he producido y sé cómo funcionan las disqueras y todo, también sí creo que hay proyectos que están, que es como un diamante en bruto y dices híjole, sería una pena que yo los deje salir con estas canciones que podrían estar mejor. Yo tengo la experiencia que ellos no tienen en este sentido. Yo conozco a este productor que les puedo, van a mejorar estas rolas y van a pasar de vender esto a vender esto. O sea, no, ¿sabes? Y bueno, a lo largo de la historia ha pasado en muchísimas ocasiones. Blondie, por ejemplo. Blondie era una banda medio hippie reggae. Estaba muy de moda el reggae en esa época. De hecho, Heart of Glass era una canción de reggae. Y los productores lo dijeron, no, pero es buenísimo. Aparte, Debbie Harry es un símbolo sexual, es una diosa, canta increíble, es un ícono punk. Vamos a hacer la disco. El disco viene ahora y el resto es historia. Pero entonces, yo no estoy tampoco en contra de modificar cuando se trata de que aporte y crezca el proyecto y funcione y se potencia. Y al final también parte de la magia de un proyecto exitoso es que estás rodeado de gente bien chingona que en todos los flancos sabe cosas cabrones. Exacto. Cuando haces equipo y crece, increíble. Lo que pasa es que luego hay otros que no, a ver, vénganse, ustedes están guapitos, yo sé la onda, yo tengo... Y te vas a vestir así y vas a cantar. Y vas a ganar dos pesos y yo gano todo. Entonces ya es una cosa ya más macabra, ¿no? Pero cuando lo creativo suma y se hace un buen equipo yo creo que es muy válido. ¿Cómo se llama la rola? Se llama Lluvia de Fuego. Ok, a huevo. Entonces desde antier... No rubia, lluvia. Rubia de Fuego. Y en la portada sale pero no está... ¿Cómo se llama? Lorena Herrera. Es mala idea. Encima de una camioneta. Sí. Es el momento en el que le ponen pausa, van a escuchar la canción y regresan a seguir con el episodio. Sí. Aquí no hay anuncios como con Jordi, pero ya regresamos. No se vayan. No, ¿te parece si le empezamos con el anecdotario ahora sí? Ah, se me había olvidado que teníamos un programa. Yo era más bien interesado. Me gustaba de cosas a León. ¿Y por qué eres tan guapo? ¿Y si se visten solos? ¿Tú escoges ese peinado hermoso? ¿Son papilentes? A ver, convocamos al público a que nos contara anécdotas sobre... Si tú eres malentendido. Es esta. Ana L.Y. Rea Hernández pone ¿Qué oña con torros? Sin anónimo porque entre ser y no ser si soy pendeja y disléxica. Ok. Resulta y resalta que trabajaba en un centro de investigación de diferentes cosas. Qué amplio, ¿no? Eso puede ser cualquier tipo. ¿Y qué trabajas en un centro de investigación? ¿Qué investigan? ¿Diferentes cosas? Diferentes cosas. ¿Varias cosas? Ah, qué padre. Órale, órale, órale. Investigamos de todo. ¿Y que estudiaste un chingo de cosas? ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¡Varias! ¡Uy, varias cosas! ¿De qué van a tus letras? ¿Tú chino de cosas? Ah, varias, varias. ¿Ya te pegó alguna cosa? ¿Alguna sí? ¿Alguna sí? ¿Alguna sí, otras no? Y me tocaba estar al pendiente de los mantenimientos que se hacían en ese lugar para que los doctores e investigadores tuvieran las instalaciones más óptimas. Más bien, óptimas, ¿no? ¿Se puede más óptimo? Óptimo es óptimo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es óptimo o no es óptimo? Igual me tocaba... Me gusta demasiado. Sí. Eso de... Eso de... Me encanta mucho. Me encanta mucho. Si te encanta, te encanta, güey. Si te gustó demasiado... Lo súper adoro. Te palagaste, ¿no? Sí. ¿Esta paleta te gustó? Me gustó demasiado. Me gustó demasiado. Esa canción me gusta demasiado. Me gusta demasiado. Ya quítala. Ya como si fuera too much, ¿no? Ya, ya no. No, Remelio otra vez. Me gusta demasiado. Eso también, güey. Estás en Reveal. Ahorita lo platicamos. Yo no lo he visto. No interrumpas el programa. Estamos en la... Claro que se interrumpen. Claro que se interrumpen. Estás en la nueva de Reveal. ¿Qué estás en la...? Jerry. Tú no sabías que estabas en la nueva de Reveal. ¿Y cómo crees? Sí. Es que yo fui turbo, ultra, mega fan de la primera. Yo todos los días te voy a contar la verdad. Lo falso es que somos de Reveal. Sí, neta. Pero, cabrón. Pero es que es generacional. No, no, no. Porque para mi generación RBD era... Perdón, Rebelde. Entonces era como... Es una telenovela para chavitos que no veíamos. Claro. Es lo que me pasa a mí ahorita con la nueva. Exactamente. Entonces, de repente llegan y me dicen ¿qué era un personaje en Reveal? Entonces yo de primera digo no tengo nada que ver con eso. Tú en el salón. Con tu corbata. Es el nuevo. Es el nuevo sueco que viene de intercambio. No, mejor no. Es un millonario. Leodovic. Se ve un poquito mayor, pero... Pero es tres años. Es que hizo ocho años de sueco antes. La neta huele o otra vez Cristian Chávez. Es que se te acercan y al principio... Ya no sé ni qué iba a decir. No, es que te acercan cómo fue el acercamiento. Ajá. Tú dijiste... De repente me llaman y me dicen... Pero claro, yo no sabía que era una secuela, para empezar, reescrita increíblemente bien, dirigida por tres monstruos. Eso creo que es un gran acierto, que es una secuela, ¿no? Es secuela, sí. Y aparte mi personaje es el dueño de la escuela que es un millonario, excéntrico, loco, manipulador, maravilloso, macabro, pero fresco. O sea, es una maravilla. Y aparte producido por Netflix con un elenco increíble, chavos talentosísimos. Sí. Entonces obviamente dije, bueno, pues claro, es un reto actoral, es un proyecto... El proyecto como tal suena muy interesante. Increíble. Entonces lo empecé a hacer y bueno, estoy súper orgulloso y me encantó hacerlo. Y pues yo creo que va a ser un... ¿Ya está haciendo un hit? No, sí, ya lo es. De hecho, ya se había intentado hacer como el remake con otra que no sé cómo se llama, se llama la otra, Rebelde... Ah, sí. Ah, sí. Con una continuación. Hubo otro intento que pasó completamente desapercibido. Este no es remake. Pasan 20 años y entonces... Yo vi el tráiler, me acordé de algún personaje y dije, ¡Celita! Lo supieron hacer muy bien porque le pegan justo... Sí, me puse así. Justo le pegan a la hostal y le pegan a la hostal y le dicen, ¡No mames, ahora es maestra! ¡Ajá! ¡No viene el tráiler! ¡Este güey es un Colucci! Sí, la verdad lo hicieron muy bien, güey. Entonces yo soy Marcelo Colucci que soy quien heredó 20 años después el emporio. Bueno, tengo 80 negocios exitosísimos, pero uno de ellos que me adjudicó mi familia es la escuela, que vale madre. No soy nada artístico y entonces tengo que dirigir a estos... Lo que no sé porque llevo el primer episodio, ¿por qué tu hijo habla como argentino? Ah, porque es de una aventura que tuve con Argentina. Entonces él creció en Argentina pero se vino a México. Ok. No, ya la quiero. Sí, güey, el primer episodio te atrapa porque aunque tú como fan siempre esté ese recelo de aunque no la veas, dices, no, es la nueva, yo me acuerdo con la anterior, lo supieron hacer muy bien, Sí, está muy bien. O sea, la neta, obviamente tocando temas de mucho más actualidad, güey, mucho más inclusión, pero no la siento forzada. No. Creo que está bien. Y está muy bien escrito. En la pasada no había celulares. No había celulares. El celular era algo que algunos tenían por si tenían una emergencia para hablar a sus papás. No existía este rollo de, o sea, ahorita hay niños de cuatro que tienen celulares. Sí, güey. Y ahorita si les pones algún contenido que no tenga este giro. Ahí veías a Miguel amarrando su burro en este celular. Sí, era otro rebelde. Era otro rebelde. Qué cabrón que estás sin rebelde. Felicidades. Guau. Y también lo disfrutaste cabrón, Es que ya que no has hecho, güey, vas a salir fichado por el Atlas. Ahora que son campeones después de 70 años. Adivinen a quién fichamos. Adivinen. Pero bueno, la chava que trabaja con diferentes cosas en muchas cosas, a veces sí, a veces no. Le tocaba coordinar que tuvieran las instalaciones más óptimas. Ahí es donde nos fuimos a rebelde. Más óptimas, más mejor, rebelde, rebelde. Bye. Igual me tocaba coordinar a los chavos que nos ayudaban, checar que se reparaban las cosas, etcétera. Y un día nos hablaron por un lavabo que estaba tapado y no sabían por qué. Así que mandé a uno de los chavos a ver qué onda y ya que revisó y reparó el lavabo, me manda mensaje y me dice ya está el lavabo, eran unas cucarachas de plástico, a lo que su servidora se indignó porque en este lugar no entran niños y no había manera de que fuera algo así. Procedí a decirle a mi jefe la situación, estaba en una junta justamente con la encargada del área afectada y le comenté que habían sido dos cucarachas de plástico las que ocasionaron el imperfecto. Me pide que le lleve las cucarachas a su oficina por lo que se las pedía el chavo y cuando llega con el arma culpable pues no eran cucarachas de plástico, eran cucarachas. ¿De verdad? No, y volvió a poner eran cucarachas de plástico, no entiendo a qué se dedica a qué hizo a qué estaban investigando ahí. ¿Tú qué entiendes? Lee el final. Es que a veces también me pasa que... Había manera de que fuera algo así y procedía a decirle a mi jefe a mi jefe. Mentejas, a lo que se refería era tal. Claro, estás... ¿Verdad? Pues yo creo que se equivocó y eran cucarachas de verdad. Pero ¿cómo se va a tapar un lavabo por unas cucarachas? Ahí viven, eso es su casa. Sí, no entendí. ¿Y por qué tiene tantas reacciones buenas estamos bien idiotas nosotros? Es que eso es lo que le digo a Leo que luego nos pasa, ¿no? Cuando nos ponen los comentarios pendejos, se referían a tal cosa. No se preocupe, yo tampoco. Omiten esta anécdota, te vale. Si no pasó. Esta es la onda anónimo por si acaso. Bueno, anónimo. Lo llamaré, ¿ya creció? Ok. Queoña, queoña, espero ya anden bien del COVID. No sé si llega a ser mi peor malentendido, pero me dio mucha risa y espero ustedes igual. Esto pasó hace unos días cuando una chica vino a mi casa, según para ver una serie. Me encanta que digan una chica, ¿no? Parece doblaje de los ochentas. Pasamos a mi cuarto y la empezamos a ver cuando de la nada una cosa llevó a la otra y empezamos a meter un poco de mano. De un momento para otro yo ya tenía la pirulina como pata de perro envenenado. Ok. Pero mientras teníamos la serie puesta para disimular un poco, llegó una escena donde mostraban a la protagonista de pequeña y luego como adulta a lo que esta chica dice ¡Ah chinga! Ya creció. Yo en mi pedo pensé que hablaba de mi nepe a lo que le dije ¡Shh! Pues te escuchó. A lo que ella me dice riendo ¡No eso baboso! La morra nos morimos de risa en ese momento aunque la pirulina se me agüitó. ¡Pendejada! También cuando estás adolescente en ese preámbulo de si le agarro el hombro o no le agarro el hombro es bien incómodo saber dónde ya entras, ¿no? O sea, además ahorita de sin querer agarraste el vaso y con el codo le tocaste la bubi ya te avientan un mito, güey. Ya tú como hombre ya tú como hombre paligar estás así con una camisa de fuerza y aparte a esa edad que cualquier cosa te altera la hormona pues está fuera de tu control, ¿no? Así te juro que no te quería incomodar pero es que te agachaste tantitos vi el resorte del calzón y todavía no saben estas cosas. Uno se llevó a la otra. Y perdón por lo del embarazo. No sé ya, hermano. No sé ya, luego lo vemos, pero... ¿A ustedes nunca les pasó de gira que se hayan confundido, güey? O sea, gritando... Es que una cosa llevó a la otra. Con mis hijos de aquí. ¿Nunca les pasó que gritaras el nombre de otra ciudad? Sí, me ha pasado. Sí, es horrible porque aparte se saca mucho de onda. Se sacan mucho de pedo, güey. Y no tienen que sacarse de onda pues tienen que entender que llevas 40 shots. Pero sí, un par de veces es horrible. Este güey dijo San Luis en Aguascalientes. Sí, yo también tipo Mérida en Monterrey o al revés. Y aparte así. ¡Eso, mis regios! Es puro manzanero. Y ya como las reglas. No, pues no, no, no. En mi caso nada más les dije, perdón, estuvimos ayer en esa ciudad. No crean que no... O sea, ya probé esos chocolatitos, están buenísimos. Porque a veces me gustan más que los... A veces siempre en cada ciudad... No, no es tan buena la comida, es más me cagan. Empieza a chingar Aguascalientes. Eso es mejor. Eso rosteaba la ciudad con la que los confundí. Hidrocalis. Es un pinche nombre mamador. Ni pavimento tienden. Van a tener hidrocal... Hidrocaldos. ¿Dónde están sus hidrocaldos? Pura pinche guacamaya. Oye, y en las fechas internacionales acostumbraban a hacer este rollo de como... Ya sabes, te amarras la bandera o estos momentos con los que te ganas al público. En México siempre lo aplican. Si meten a un mariachi a una de sus rolas gringas, no, todo México se convulsiona a la hora de ver ese mariachi. Pues no, pero de repente te avienta la bandera. Por ejemplo, en Colombia. Porque aparte siento que se focaliza mucho hacia el vocalista. En Colombia. De hecho, la primera vez que fuimos a Colombia es cuando sacamos leche. Sacamos leche. Es que hay unas chavas. Es que también las colombianas. Inevitablemente. La sacas en polvo o como la sacas. En Colombia, señores. Bueno, no, pero de verdad es cuando estamos promoviendo ese disco. Estamos viendo si pegaba la leche. Decimos hacer una edición especial para Colombia. De verdad, de verdad. Entonces, la disquera dijo y ellos maman leche. Les mamó. Y entonces, en vez de sacar ese disco, sacamos una compilación especial para Colombia de los tres primeros discos. Fue el único país donde salieron los tres primeros discos de fobia en un solo sitio. Para Colombia. Porque había mucha fanatica. No, no mames. Pero sí se desbordaba la gente. Sí, era impresionante. Me aventé también en unos videos. No mames, en Colombia era impresionante. ¿Y a qué crees que se deba en el sentido de que ustedes no podían medir en redes? ¿Cómo era en ese entonces el marketing de en Colombia son un putazo radio? Eso era justo lo que iba a preguntar. O sea, fue un rollo de que se dieron cuenta cuando llegaron el caos o ya les habían dicho oye, sepan antes de que visiten que aquí la gente mueve por el video. No sabíamos. Empezamos, la primera vez que fuimos fuimos al Rock al Parque que es como vivió el latino de allá y nos fue muy, muy bien. Pero de ahí a la siguiente vez que volvimos ya como que jaló así súper, expandió la onda. Y había un fanbase súper sólido pero es buena pregunta porque no había redes, no había... Sí, sí. Ahorita te enteras si te está yendo bien porque ves tu Instagram cómo suben los números. Cabe en TV, telehit. En ese entonces ¿cómo le hacía? Andarle. Pero bueno, sí, o sea, no sé, era fanaticada. Porque tipo también con miembros al aire, o sea, se enteraron que fue un mega madrazo porque se los dijo el productor un día en una cena. Sí, aunque sabes que te va bien pues si no ves los números directamente y qué cagado que... O sea, no lo ves hasta que ya de repente estás en la calle y dices, ¿por qué? Te das cuenta por el feedback. Sí, sí, sí. Y seguro te pasó mil veces después de eres el de miembros al aire en lugar de eres Leo. Sigue habiendo gente que no sabe. Ya te va a empezar a pasar. Es el Coluchi. Sí. Una falta, Poncio Pilato. Hago teatro. Poncio, Poncio, Poncio. Ya también, ya también te van a empezar a llegar fans. O te vas a lavar las manos. Sí, güey, ya te pide buenos de todos los planos. Te llegan fans exactos por todos lados. Se vuelven a formar pero le preguntan diferente. ¿Puedo una con Leo? ¿Ora con el papá con Luchis? ¿Ora es la cara? ¿Ora grita como Pilato? No, pero ¿sabes qué? Sí pasa, ¿no? Sí. Pero curiosamente lo que he aprendido también en mi carrera es que todo, si lo sabes llevar y lo, como que lo integras, Sí. se potencializan cada una de las ramas. Claro. Sí, pues sí. Y a mucha gente le da miedo y luego mucha gente, hasta colegas me han dicho, tú, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? Y digo, me gusta. Porque está de huevos. Y aparte creo que no lo hago tan mal. Sí. Pero los cantantes de rock nada más hacen luego, pues, este cantante de rock, ¿no? Justo. Me gusta hacer esto y actúas. Es que claro, de entrada tú ya no le tiras a qué cantante, güey, ya fui. Eres ese cantante de rock Pero lo chingón es que desde un principio, güey, es no vayan a Televisa Portal, no, sí vamos a ir, vamos a ir. Ahí les cuento. Sí, vamos a decir así, sí, güey, claro. Justo romper paradigmas es lo que hace que puedas. Y abres puertas, ¿sabes? Sí. O sea, la verdad es que a nuestra generación nos tocó abrir muchísimas puertas. Sí. Y le abrió el camino, no lo hicimos por eso, no quiero ponerme aquí el de la bandera, que se les salve la vida a todos, pero creo que nos tocó, porque nos tocó abrir esas puertas que ahora son canales incuestionables de talento. que en su momento van a ser polémicos, tal vez hagan ruido no necesariamente bueno, pero que en un futuro es gracias a la puerta, güey. Exactamente. Claro, justo. Y hay otras bandas que gracias a ellos nosotros también pudimos entrar y así nos vamos como sumando. Por eso se llama Un Movimiento de Rock. Tal cual. O sea, lo de Rocotitlán sí era muy underground como lo pintan. Tuvo una época más underground, luego ya se volvió un poquito más comercial, pero sí era un lugar de ochenta años. ¿Crees que apenas sale una banda que mete el putazo y te enteras que salió de Rocotitlán, todas van para Rocotitlán, ¿no? Claro, sí, empezó a crecer mucho y luego ya no cabía la gente. Y luego ya empezaron a ver otros lugares, el Look, que estaba padre, el Rockstock, que fue donde nos hicimos. O sea, en el Rockstock éramos banda ya y... Yo creo que fue gracias al Rockstock que por acá... Además, me atreve. Además, este, salía, se transmitía por Rock101, que era la única estación de rock en esa época. Entonces, te grababan tu show, por eso tenías que sallar bien, porque te grababan con dos micros aparte. Y grababan tus tres shows, jueves, viernes y sábado, en una pequeña temporada. ¿Quién era la cabeza ahí? Y sacaban las canciones en la estación. De cómo quedaban los tres días, ¿no? Te pulsaba muchísimo. Este, te promovía mucho. ¿Quién llevaba el Rockstock? Luis Gerardo Salas. Ok. Y era parte de Rock101. Ese rol se me hace, se me hace muy interesante, el de las personas que como que ven pasar a las bandas, a los comediantes, a hacer el movimiento que sea. Eso voy a saber un chingo, güey. Es como, como nuestro Tuti, que es un güey de un bar en la Roma. Son los que están en la calle. Están detrás. Y les toca contar también todas las anécdotas. Te invites a un bar y esa persona te dice, ¿Aquí? ¿Aquí comía el dedo de los albos? Sí. Te lo juro, güey. ¿En este baño? En este baño hay cagado, güey. En este baño. En este baño hay cagado. 1987. Y se ve que comió bien, ¿eh? Como el lugar este de Monterrey, ¿cómo se llama? El Pilos Bar. El Pilos Bar. Es como, al parecer como la meca de la banda. Y entonces todos llegaron a tocar ahí y justo conocimos ahí a Don Pilo. Que es un tipazo. Ajá. Y nos decía, ¿En este baño? ¿Qué cago, Juanga? Es en serio. ¿Está bien cagado eso? Luego cuando haces giras, conoces gente de todo. Eso es increíble. Increíble. Eso también está padre, ¿no? México, mágico. Vives en tres años lo que igual en 15 no vivirías. Sí, eso también. Sí. Las giras. Luego hay gente, amigos míos que son contadores o abogados, así que de repente dicen, qué hueva, ¿no? Estar viajando. Le digo, sí, o sea, sí es cansado y es rudo, pero vives muy rápido muchas cosas. Eso. Y luego también es raro porque como que te desubica. O sea, estás como que sientes que viviste más que los demás, pero no, nada más fue más intenso. Sí. Es raro. Como que aceleraron un proceso de 15 años. Ajá. Ha ido a la última ciudad a la que fui. Yo le he puebleado. Híjole. En todos los rincones hemos tocado. Y a veces es como muy interesante y a veces es, lo padeces también porque. No, hay lugares que son. Hay lugares muy densos, hay empresarios muy intensos. Sí. Este, luego de repente, pues en México se da esta onda de que quién sabe quién me contrató, pero se ve muy bonito. Todo aparece en un libro. Y luego te van a amenazar. Si no, se echan otra rola, este, los maten. Si es el aniversario de un doctor, porque hay gente que con AK-47. O ya vas en camino. ¿A este ingeniero le gustan mucho las pistolas? O ya vas en camino y te hablan los del staff. Oigan, creo que mejor cancelamos, porque está muy raro. No, para que el staff te diga mejor cancelamos. Entonces, bueno, hay de todo. Claro, el ingeniero tiene nueve tigres. Ustedes dirán. ¿Por qué no? Y obviamente después, la manera en la que también les ayuda ya de manera difusión masiva, así es rock en tu idioma, ¿no? Sí. Es un madrazo en su época. Sí, porque fue muy brillante, yo creo, porque juntaron la fuerza en vez de sacar cada banda. Claro, eso es todo cabrón. Juntaron a todas las bandas, y entonces en vez de que fuera la malita, si era por allá, era rock en tu idioma, y luego rock de los noventas. Entonces era una gira donde estábamos todos. Está de huevo. Entonces en vez de estar haciendo clubes, en muchas personas, hacemos estadios de béisbol, seis bandas o cinco bandas. ¿Por qué no se entran en el noventas rock tour? ¿Por qué siguen siendo? Me acabo de invitar, no, fíjate que me acabo de invitar a hacer, este, una participación ahí, Ari, y estuvo muy buena porque, bueno, obviamente no es una cosa de rock, pero me pidieron para una fecha en específico en Guadalajara, hice un set ahí cortito de tres, cuatro horas, y estuvo increíble, la verdad me la pasé muy, muy bien. La gente cuando me invitaron a mí en el noventas pop tours, y dije, no te pases de verga la producción. Y aparte el show es larguísimo, dura, voy a decir algo así, como cuatro horas, pero yo creo que como cinco. Sí, y es puro putazo. Pero pum, pum, y la gente pasa, es como un antrotototo. Eso. Ese es mi rey. Y la verdad me la pasé muy bien. Y también el camerino, el camerino que chulada, ¿no? O sea, cuando estás con tanta gente, porque una cosa es irte con tu mismo equipo todo el tiempo, a nosotros nos pasa cuando, cuando de repente algún comediante organiza así como, no sé, en el Metropolitan, ocho comediantes. Cuando van ocho comediantes, es muy diferente a cuando es tu camerino solo, que estás ahí con seiscientas que tiras sentado en una. Ya voy. Con ocho, sí. No, y siempre la unión hace la fuerza. Son estrategias que funcionan. Por eso los festivales son lo que son. Y por eso hay esta onda de que las oficinas mandan a las bandas nuevas a abrirle a los grandes. Y es un hecho, no es crítica de nada. Es una realidad que hay bandas que en un futuro, después de que tuvieron su boom y su putazo, que se quedaron en la memoria de todos, pues difícilmente vas a ver un concierto completo de alguien que te salga tres canciones. Sí. Justo por eso está esta mezcla. Hay que generar huevos exitosos. sí, claro. Pues igual y sí me aviento a, digamos, no porque no me guste, pero igual y no me gusta este calor, pero sé que en dos minutos se va la verga. Y ahorita empiezan las jeans, güey. Que tampoco me gustan, pero las quiero ver. Pero las quiero ver. Me gustan, pero ellas. Oye, si tuviste esta etapa de que el catering veías puras mamadas. No. ¿No? De repente, nada más para molestar a nuestro propio estado, esperábamos a hacer cuenta en un rancho así que íbamos a tocar, que éramos bubulubus, ¿sí? Sí. 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 Voltean a ver a un güey ordeñando una vaca, ¿no? Así no los hay a mano. Sí, también cuando, o sea, ver cómo resuelven dependiendo la ciudad. Nos pasó hace poco que fuimos a nuestra primer ciudad en la que no había McDonald's y este güey siempre pide McDonald's en el camerino. Sí. Pues no salgo, ¿no? Y si entraron en crisis todos, pues ahí estás hamburguesas. Y yo, pues no es McDonald's. No salgo. ¿Pues tú quieres que me suba o no? Exacto. No, no te vas. A mí, la verdad es que nunca hemos sido, a mí la prepotencia, el faroleo, y la mamonería no puedo conmigo. Sí. Es algo que me agrede. Porque aunque te haya agarrado muy chavito, la neta es que sí está en ti y cómo te inculcaron en el contexto social en el que te desarrollaste, la neta no te da ser mamón. No, no me da, no me cae bien la gente mamona. Sí. No, y de repente tengo amigos muy simpáticos que son muy mamones y los quiero y me dan mucha risa, pero la mamonería, ¿sabes cuál? La prepotente. De hablarle culero al güey que se acercó a preguntarte algo maleducado. Por favor y gracias no es algo que dependa de cómo le iba a tu carrera. Sí. Sí, 100%. Es clase, ¿no? Pero además, este, es muy chistoso porque la gente asume que yo he de ser muy mamón. ¿Por qué? Pues porque me he ido bien y porque, por lo que hemos platicado, ¿no? Y por lo general, los que son como que más rockstar, seguro eres mamón. Sí eres rockstar. Pero es muy chistoso porque es el comentario yo creo que más frecuente que recibo. Sí. Yo pensé que eras más mamón. Sí. Y sí, oye. También es que también creo que los feos tienden a ser más buena onda. También eso pasa, ¿no? De que dices, o sea, no, no, no hay fobia, pero o sea, de alguna banda, ¿no? O sea, que dices, el del bajo a toda madre. Ya ves a toda la banda junta, dices, claro que el del bajo es a toda la madre. Así fue la mamón. Era su Mauricio Castillo. Es que qué cagado eso de los, no lo contaste ahorita al aire, ¿no? No, no lo contamos. Pero qué cagado que el bajo se quedaba en las giras. Es que nos decía de cómo, o sea, imagínense ustedes esa gira de miembros al aire, pues no todos son del mismo perfil. O sea, no, no creo que se le avienten igual a Mauricio Castillo. Un pequeño paréntesis, el rating, ya lo iba a decir hace rato, se me olvidó. Curiosamente, era un programa de hombres, siempre pensamos que iba a ser como para hombres. Sí, sí, sí. Y era radicalmente más famoso entre mujeres, o sea, 80, 20. Órale. Y no nada más mujeres, grandes señoras, señoras de 50, 60 para arriba. No mames. O sea, de repente llegaban señoras de 75 años y le decían a Raúl, me encanta tu programa. Ay, sí, señora, hoy. No, miembro. Ya pareció un make a wish gigante. No me lo pierdas. Entonces, bueno, hago separaciones porque el público que un señor, a veces era de señoras grandes. Sí. O sea, no eran chavitas como las tocadas de Raúl. Perdón. No, hombre, no es delicado. Ibas muy bien, ibas muy bien. Nos contaba de cómo era a la hora de salir, pues cómo se le acercaban diferentes personas a cada uno de los integrantes. Unos tenían más pegue que otros. Y pues eso, o sea, no, no creo. Digo, perdón, estás guapísimo, pero así que digas como el león no. Sí. Lo que era muy chistoso que te platicaba también es que un poco Raúl, que había hecho giras de teatro toda la vida y que había hecho novelas. Y su papá, y el burro también un poco y yo también por el rock. Ya teníamos esta onda de los fans, de las fans que de repente se te echan y tal, pero Mauricio nunca. De repente verlo a los cincuenta y tantos años con señoras, fans agarrando y él gozándolo. Sus dos, sus quince minutos de rockstarismo. Mauricio, ya vámonos, estoy firmando un mantín. Sí, tal cual. Salíamos el día que se metían en chinga la camioneta todos y solo faltaba Mau porque seguía fuera ahí. Seguía. Firmando molcajetes. Credenciales del incel. Recibiendo gorditas. Sí. Gracias señora, gracias. ¿Me firmas mi credencial del INAPAM? ¿Ya han firmado medicamentos? Y sí se lo toma, ¿verdad señora? Solo vayamos a dejar. Aquí para que se acuerde, mire, le voy a poner el viernes. ¿Me firmas mi inhalador de las más? ¿Me firmas mi marihuana? Fírmame mi pie diabético antes de que me lo quiten. ¡Qué cagado! Pero eso, ya nada más veré esa escena. De Mau Castillo gozando a las más. Qué chulada. Pero por ejemplo, en esa época que pasé 10 años, ¿también aptereaban? ¿O ya le daba cada quien a su cuarto? Fíjate que nos agarró una época de mucha salud a todos. Nos retiramos de la fiesta. Entonces, hubieron muchos años que no. Y luego ya agarramos un poquito. Ajá. Pero ¿sabes qué? No nos hizo tanta falta. La verdad es que aparte nos cansábamos mucho porque eran dos funciones, era viaje. Entonces siempre era de que sí, hoy en la noche vamos a cenar. Y ahora la segunda función. Yo creo que ya no. Yo tampoco. ¿Sabes? Somos nosotros a los 30. Los viejitos ya. Es que sí pasa. Eso es cansado. Pero nos disfrutábamos tanto y hacíamos tantas estupideces. Eso. Sanas y bobas. Justo. De hombres maduros que somos. Tal cual. Que la pasábamos tan bien. Y hicimos una amistad muy, muy especial. O sea, fue un proyecto que a mí me encantó. Fue nueve años grabando el programa y además saliendo de aquí. Y ¿sabes qué? Pasamos todos cosas muy, pues muy cañonas de la vida. O sea, divorcios, pérdidas de seres queridos. Sí, un desahogo cabrón. Pérdidas de trabajo. O sea, muchas cosas y entonces como que nos acompañamos en ese proyecto. Y eso te une muy cañón. Sí, te arropa el grupo. O sea, sí, ya vale madre el programa, vale madre el show y eres amistad. justo, eso está bien padre. Eso está bien. No, pues para ver durar nueve años hasta acá. Sí, no, y los adoro, pero sigo viendo. Pero ya no es lo mismo, Leo, no finjamos. Los exploté y ya no. Sí, no, la verdad ha ganado. No, los quiero muchísimo. Sí. Y me encanta porque son amigos que son totalmente diferentes que yo. Es muy chistoso porque cuando vivimos en la carretera, por ejemplo, llegaba el momento de poner música. Claro. Y todos se hacían pendejos para que yo no pusiera porque decían que era música del diablo. Guau. No, no pongas tu rock, es música del diablo. Esto es güey. Entonces yo ponía y ya nada más venía las caras así de, a ver a qué hora acaba la canción de Leonardo. Que eso también está caído. ¿Qué escuchas? ¿Sigues escuchando lo mismo que a los 16? No, no, oigo de todo. ¿Tienes un gusto culposo? Así uno que como cantante de rock si dices, ay, qué pena que la gente se va. Sí, muchos. Así que te sabes las historias de las Spice Girls, ¿no? No, no sé, déjame pensar ahora. Sí, pero sí tengo, sí tengo algunos. De los Beatles eres turbo fan, ¿no? Sí, ahora que, bueno, notas me preguntaron cuándo fue la última vez que lloraste y fue cuando vi un documental de los Beatles. Claro, no lloré una vez, lloré como cinco. Está cabrón, sí hicimos un documental. Yo que no soy tan fan, el documental no mangas. Es que mira, aunque no seas fan, yo creo que es muy disfrutable. Sí es un poco más para fans o para músicos. Sí. Porque son tres horas de sesiones de ensayo, ¿no? De composición. Pero, o sea, para mí que soy macro fan y que para mí ha sido los Beatles siempre medio imaginar la historia porque no está grabada, no está escrita. Sí, te emociona ver una foto que no había salido. 15 libros con 8 versiones. Claro. Pero verlos ahí, ver a Lennon y a George Harrison que están muertos, verlos ahí reales, o sea, no, se me enchina la piel. Paul McCartney como que tratando de mantener la unión ahí. Para mí Paul McCartney se me hace ahí de todo. Yo, mira, además de que lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, lo entendí todo. Eso. O sea, todas estas cosas de que Yoko, que no, que esto, pero ya entendí todo perfectamente bien, los conocí y, o sea, me dio tristeza cuando acabó. Sí, es una de las cosas más hermosas. Es que vives con ellos todo ese proceso. Lo que dices tú, tú te imaginas que cuando ya están tocando arriba en la azotea, lo planearon cabrón. Que aparte es el concierto más icónico de la historia. Sí. Y en una azotea, o sea, todo ese hermoso es una belleza. Seguían discutiendo si sí iban a tocar con público o no a siete días de la tocada. La idea, la idea principal era, pensaron, tuvieron un chorro de ideas de hacer esto, pero una de ellas era tocar en Turquía, en un auditorio de estos antiguos al, en frente del mar, con 14 mil personas. O sea, desde ahí hasta el techo. Eso está cabrón. Porque además, es este justo, creo que lo dicen ahí, ¿no? Dejaran de tocar porque ya no, o sea, la gente ya ni siquiera los iba a ver tocar. Sí. Era un show. Quieren a gritar porque está allá microscópicamente en el escenario. Y qué cañón que pasó todo en seis años. Rapidísimo. Y luego ver a Paul McCartney componiendo Get Back en 45 segundos. Sí, no mames. Qué impresionante. Qué impresionante. De repente George Harrison tiene un meditador ahí en la esquina. ¿Quién es ese güey? Es el que me va a meditar. Parece episodio de los Simpsons, güey. es una locura. Supas que sí sucedía. Yo no pensé que... De verdad es muy irreverente de repente. Sí, sí, sí. Yo no pensé que saldría una pieza así, con ese tipo de material. ¿Sabes? porque te imaginarías que estaría súper relleno de gente que te cuenta lo que era y lo que pasó. Exacto. Querías hacer una foto de cómo era el estudio. Ahí los ves. Peter Jackson hizo un trabajo ahí. Son 140 horas de material. Y el güey recortó. Traducidos a tres. No, mames. Es una chulada. No te cayó un poco mal Yoko, la verdad. Con su pambazo ahí atrás de John Lennon. Sí. O sea. Sá que sí, hija. Sí. O sea, que se deje al señor hacer lo suyo. Es que, mira, la neta sí. Es como cuando el del microbus va con la novia. No queremos chocar. Es que es como si les digo, hay muchachos, tenemos una junta y llevo yo con novios. O sea, no, la junta es una junta, es chamba. Sí. No se hace. Hablando de educación, es de pésima educación. ¿Verdad? De pésimo gusto, tanto de él como de ella. Sí. Pero lo que me encantó es que todos tenemos este prejuicio de que no, eso fue lo que los separó. Y luego sale Paul hablando y dice, no, pues digo, es raro, porque yo estoy acostumbrado a que no hayan novias, pero por otro lado, pues quieren estar juntos. Sí. Pisan lot, ¿no? Sí. Ya venía en una onda mucho más. Ajá. 69, ¿no? O sea, entonces, a mí me gusta, o sea, no, ya como que lo veo de otra manera. Sí. No digo que esté bien. Sí. A mí me incomodó como espectador. Sí, exacto. Que estuviera como su sombra de alguien que necesita apoyo emocional, así al lado. No, quítate. Y ella pobrecita, ¿no? Porque está ahí como muerto. Muerto, no hace nada. Sí. Muy rara situación. No, y aparte, o sea, con fans tan locos por la banda, ella se compró un odio que no ha experimentado casi nadie en la humanidad. Sí, güey, que ni siquiera tal vez se lo merecía directamente. No, nadie se merece que se le odie de esa manera, güey. Ah, sí, hay gente que sí. Hay gente que sí. O sea, Gadafi me vas a decir que no. Y te firmo que más gente odia a Yocondo que a Gadafi, güey. Eso es lo que está cabrón. Gadafi es una fuente, ¿y Gadafi es una fuente? ¿Yocondo qué dice? No, es cierto, es cierto. Esa pobre, la verdad, no tiene la culpa. O sea, también hay un integrante que quiere estar ahí con ella. No se ve como un rollo de que Gadafi ya no la aguanta. A ti te pasó algo similar con tu Yocondo en su momento, ¿no? También te tiraron en ese momento de... No, Rebeca, dame. Sí, pero estabas bien chavito. Pero no tenía nada que ver con eso. Sí, no, claro. Pero claro, para la gente es muy fácil culpar a alguien más, ¿no? Seguro le dijo la vida. ¡Fue Rebeca! Y no, no, lo que pasa es que también las vidas de las bandas son... Ya vieron. O sea, yo... Estos cuates... Paul lo dice claramente. Dice que yo, o sea, me veo en la obligación de repente de producir a este grupo que es improducible. Sí. Porque los cuatro somos muy fuertes y tenemos mucho... Y todos chocan en distintas ideas. Chocamos y no se puede producir. Entonces, el único que puede unir las ideas es George Martin, que aquí está. Y desde que se murió Brian Epstein, pues ya no hay quien nos guíe. Y nos... Sí. Eran como los cuatro niños solos. Eso. Perdidos. Y los veías preguntando de cosas como que... Muy jóvenes. Bien genuinas. O sea, bien raro que... Pero muy chistosos. Cabrón. Y fíjate qué padre esa onda que tenían. Yo siempre me pregunté cómo componían John y Paul, porque eran muy diferentes. Y era como a través del goofiness que tenían, como que entre las bromas y las bozas que se hacían y todo. Sí. Empezaban a jajaja y ahí empezaban como a... Que es lo bonito de la risa, ¿no? Justo en momentos de tanta tensión, tanta presión, de repente siempre es bueno desahogar. Claro, es una válvula de escape. Una válvula de escape cabrón. Y luego, lo genial que era Paul, pero también John, pues de repente... O sea, muy Yoko y lo que quieras, de repente llegaba con Across the Universe. Sí. Muchachos, trajo una canción. Sí, sí, sí. A ver cómo la ven. Es que ven... ¿Ven a cada uno? Sí. Sí. Y todo así de... Y Yoko, ¿les dije? Les dije. Les dije que era bueno. Pero justo ver a cada uno en su esencia, como pez en el agua, literal. El John Lennon con su cigarrito que se lo ponía en un alambre de la guitarra porque no podía dejar de fumar, güey. Todo ese tipo de detalles. Es una belleza. Una maravilla. Sí, véanlo. Está muy recomendable. Muy recomendado. Pues, güey, qué chingón tenerte aquí en Across the Universe. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, me la pasé. Qué plática tan chida, güey. Cuando quieran, repetimos. Una palomita más para nosotros tenerte aquí, güey. Neta, qué chido. Muchísimas gracias. Los felicito por esto. Es una maravilla. No, gracias, güey. Muchas gracias. Vayan a escuchar Lluvia de Fuego. Vamos a dejar aquí todo, Jerry. En este preciso momento. En este momento. Jerry, no te pases de verga. Sí. Por favor, deja el link. Deja el link. Deja el link, te lo ruego. Algo que es importante es que en este video hago algo que nunca hacía porque no lo sé hacer y me aventé a hacerlo, que es bailar. Ok. Desde que pensé, ya es que hablamos de tantas cosas. Ya no hablé de la canción. Está buena. A ti se te olvidó que era programa, así se te olvidó que era profesión. Ay, sí, es cierto que tengo un... Ay, espérame. No le cortes. Así, así. Este, no, pero en serio. Algo que, este, las canciones como que se fueron diseñando a lo largo del camino, pero siempre desde el principio, no sé por qué tuve claro, que quería hacer algo teatral y algo como de baile. Ok. Porque soy pésimo bailarín. Sí. Entonces es más goofy todavía. Que de alguna manera el día. No, ya sí. Ya también sí. Sí, también. Si bailabas bien, ya también te iba a odiar. Ya iba a pasar un punto de... Ya me callas mal, ya. Sabes que ya me gusta demasiado. Puedes sacar un vino y fíjate, yo. Ya, cállate. Pero, este, pero bueno, para que vean el video, porque es importante y creo que complementa muy bien a la canción. ¿Tomaste clases para el video? Eh, no clases, pero contraté a María Meneses, que nos dirigió en Jesucristo Superestrella y es un amor, además. Ah, chingón. Y ella es coreógrafa y bailarina y sí, sí, bueno, le dije qué tipo de pasos quería y me armó todo el rollo. Y el segundo video que vamos a hacer va a ser completamente coreográfico. Wow. Y entonces tiene mucho que ver con lo que voy a presentar en vivo. Y este, y la canción es muy chistosa porque habla de una cosa muy oscura, con una cosa de brujería, de hechizo y de pronto de bailes. Entonces es una cosa como goofy dark. Qué chingón, güey. Pues qué chido, la neta, que en esta etapa... Vean, la pena al video. Aquí abajo está el link al video y el link a la rola en la plataforma, en las plataformas de audio en las que está. Sí, y señora que lo está viendo por miembros al aire, también canta leo y cabrón. Tiene una historia que ni se imaginan. Lluvia de fuego, señor. Lluvia de fuego. Escúchala, señora. Ya está disponible en todos lados. Aquí vamos a dejar los links para cualquier plataforma. Y nada, disfrútenla. Igual ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué chido, güey. Y le recordamos que nosotros tenemos, este, ¿cuál sigue? Iztapaluca y Acapulco. Hablando de lugares que Chan se cancela. En la sección. Tenemos Iztapaluca y Acapulco. Ah, también el Ciudad de México nomás aparte en el 23 de abril. Así nomás se las pongo. El 23 de abril, aparte no se viene un show grande. Y también casi se me olvida, queríamos promocionar. Hay un chavito que está haciendo uñas para pagarle su tratamiento. ¿A qué es? A su hermano. A su hermano. La neta, nos encantó que el güey se pronunció en redes, no para pedir donaciones a su hermano, porque es todo un tema por lo que están intentando juntar lana. Este chavito dijo, yo lo único que quiero son clientes. Entonces, les vamos a dejar aquí, pon una pleca a mi Jerry con la información de este chavo que está haciendo uñas. Te quieres hacer unas uñas y además apoyar a un niño a que le pague sus gastos médicos a su hermano. El buen Gabriel se llama. Este es el niño, se llama Gabriel. Que te haga tus uñas. Eso está bueno. Justo, está bien chido. Nos vemos, que tengan bonita semana. Adiós producción. Un beso donde lo quieran.